España, por eso vino a México, y aquí está haciendo lo mismo, fraude, esa es la mujer El día de hoy, en la casa de los famosos, los famosos están muy preocupados por lo que acaban de escuchar En especial Lupillo, ya que le mandaron un mensaje directo Famosos, todo es fraude, cerebro, Pinky está demandando, sálganse Y posteriormente mencionó otra voz, Cristina hizo fraude en España, y ahora vino a México a hacer lo mismo, fraude Bueno, están mencionando que Cristina llegó a Secret History, a la final, simplemente porque María Zambrano Le ayudó en ese momento, una productora de lo que es un formato similar a la casa de los famosos, pero en España, llamado Secret History Y que ahora aquí está siendo apoyada para lo mismo, por lo cual ella va a llegar a la final, y que no confíen en esta mujer Bueno, Lupillo la verdad, pues tiene ahora la mirada toda desencajada, literalmente no pensaba escuchar esto el día de hoy, ninguno de los famosos Si habían escuchado lo de Telemundo Fraude el día lunes, y Cristina afuera Pero que ahora ya literalmente están involucrando incluso a Tali, donde cerebro, Pinky está demandando Fue como que entonces algo raro está pasando afuera, por lo cual ahora no tienen que hablar nada de este tema Ya sabes que esto siempre lo van a silenciar en la casa, no es como que digan Ay, vamos a hablar del fraude que están hablando allá afuera ¿Qué creen que sea? ¿Que Cristina gane? No Y no pueden hablar acerca de los gritos que están pasando afuera Pero la verdad es bastante increíble lo que la gente hace por todo el fanatismo Y bueno, vamos a ver lo que sucede Si Cristina tiene su puesto asegurado, lo va a tener, aunque la gente lo intente, no la podrían sacar Pero si realmente no, en algún momento la van a sacar Así que simplemente la gente también está apoyando a Cristina por lo que es Pero de este modo también ya se está saliendo manchada Así que digamos ya del 100% es un 50-50 De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video